El fin de semana del 4, 5 y 6 de mayo se realizó el reencuentro Harley-Davidson Asunción 2022. Y digo reencuentro porque fue eso, fue justamente volver a encontrarse desde antes de la pandemia con un montón de amigos que vinieron de Uruguay, de Chile, Bolivia, Perú y obviamente de la Argentina. Ha sido un encuentro fantástico, lo hemos pasado, espectacular. El clima ha acompañado como hace muchos años no nos acompañaba acá en la capital del Paraguay. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido este fin de semana con imágenes propias y también con imágenes que le vamos a robar. A quienes han venido acá y que han subido a las redes sociales. Pero realmente ha sido un encuentro fantástico. Pero no está bien que lo diga yo, que lo diga quienes vinieron. ¿Cómo estuvo el encuentro Mariano? Bueno, fantástico la verdad. Después de la pandemia, reencontrarnos todos. Pero excelente, excelente. Un nivel impresionante. Y lo más impresionante, el reencuentro con los amigos. Gustavo, ¿cuál es el secreto del éxito de este encuentro? El corazón, la amistad, el respeto y haber probado seguramente con el 70% de los que están presentes. Ese es el secreto del éxito. No sé, no sé qué decirte, Roberto. Realmente estoy muy emocionado. Feliz, feliz. Porque después de un momento tan difícil, poder estrecharme en un abrazo con ustedes es lo más lindo que me pasó después de dos años. En algún momento me dijiste, este va a ser el último, pero no va a ser el último. Realmente te diría que estoy pensando, Roberto. Mucha gente me impulsa a ser uno más o varios más, pero realmente cuesta, cuesta, cuesta mucho porque yo soy muy obsesivo y busco lo mejor para ustedes. Porque yo siempre pienso en ustedes y todo lo que hago lo hago por ustedes. Quiero que mis amigos, mis hermanos vengan, sean recibidos como se merecen, atendidos como se merecen. Y le pongo el corazón y eso me quita sueños durante mucho tiempo. Me trabaja mucho psicológicamente. Pero al final, cuando llega el momento, es cuando vuelvo a dudar si vuelvo a ser. Porque realmente el cariño que recibo me motiva y me incentiva a ser uno más. Y vos mejor que nadie me conoce que venís todos los años. Que empiezo agotado, termino agotado, pero termino robustecido en mi espíritu, en mi corazón y con ganas de brindarme nuevamente para ustedes. Pero si Gustavo Vigo no hace un encuentro más, se muere el Harley Asunción. Eso lo sabemos. No, yo creo que hay otros compañeros que lo podrían hacer, ¿verdad? Esto tiene nombre y apellido, Gustavo. Y sí, pero sí, cierto, cierto. Como dicen muchos de mis compañeros. Venimos por vos. Sí, así mismo. La misma cosa, dicen mis compañeros. Nosotros viajamos a Brasil, ven nuestro chaleco del Harley Club Paraguay y dicen Gustavo Vigo. Y bueno, realmente fui el creador de este fenómeno llamado Harley Club Paraguay. Porque realmente es un fenómeno que ya trascendió todas las fronteras. Y no sé, no sé, Robert. Realmente quiero convertir un sueño, todavía me falta un sueño que lo tuvimos juntos, que se llama la Daytona Sudamericana. Con lo que hicimos en este evento, se me acercaron gente, empresarios importantes, ¿verdad? Allá ofrecerme su respaldo para que ese sueño se haga realidad. Tengo customizadores amigos, tanto en Brasil, Argentina, acá en Paraguay tenemos a dos customizadores como Claudio y Gilberto, que son genios. Así también ahí en Bolivia está el gran amigo Condón y también en Uruguay. Y que vendrían a Paraguay para que este evento que queremos hacer tenga ese carisma, tenga ese sentimiento de un gran encuentro sudamericano sin distinción de banderas ni fronteras. Y que realmente nos podamos hermanar y hacer algo que verdaderamente nos gustaría acá y compartir con nuestros hermanos. Gustavo, buenas tardes. Nos vemos el 2023. Bueno, vamos, vamos, vamos a estar el 2023. Hubieron gente que ya me llamó del extranjero. Miguel, Miguel me dice, ¿dónde transfiero la inscripción del 2023? Así también me llamaron de Argentina, me llamó nuestro querido Rodrigo Mater, me dice, te envío la plata para el 2023 y varios más. Y bueno, yo creo que por ahí lo hacemos el 2023. ¿Me haces un favor? ¿Me anotás para el 2023? Sí, vos te has anotado siempre, es el 1. Gracias. 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 Gracias.